Yo creo, yo creo, que ya ha llegado el momento de que conozcáis la famosísima ficha de tres pliegues. Es una ficha de lectura, también conocida como ficha cromo, porque es coleccionable, como los cromos en un álbum. Como veis aquí, que pone ficha de lectura, pues esta parte está al derecho, pero estas están al revés. Oh, oh, esto es un poco raro. Si damos la vuelta, pues curiosamente todo está al derecho, así que yo creo que es mejor que empecemos doblando. Esta parte la doblamos así. Bien, buscamos donde pone ficha de lectura y vamos a doblar por la mitad. Y ahora cada una de las mitades la doblamos a lo que sería el centro. Esta por aquí y esta por acá. Y ya tenemos con estos tres simples dobleces, que por eso se llama ficha de tres pliegues, la famosisísima ficha de tres pliegues, también conocida como ficha cromo. Tiene esta opción. ¿Qué he aprendido al leer este libro? Palabras que no conocía y ya comprendo. Las voy anotando aquí. Cerramos. Se abre por este lado. Es pues la portada de una ficha de lectura tradicional. Y luego todo esto se abre mostrando la presentación en la que tenemos que decir quién es el protagonista y responde a la pregunta quién. Bien, el nudo, ¿qué le ocurre a los personajes? Responde a la pregunta qué. Desenlace, ¿cómo se arregla el problema? Responde a la pregunta cómo. ¿Quién, qué y cómo? Son las tres grandes preguntas que hay que responder en una ficha de lectura o a la hora de explicar una historia o a nuestro amigo cómo ha sido la película que hemos visto. Y luego una opinión personal. ¿Me ha gustado porque...? ¿O no me ha gustado porque...? Bien, la ficha en sí es súper, súper completa. Completa, pero si os enseño un álbum donde aparecen estas fichas de lectura, entonces quizá lo veáis con otros ojos. Aquí está. Súper gato, el niño que quería ser Tintín. Blink lo lía todo. Como veis, esto, bueno, parece de verdad un álbum. Y estas son las fichas. Ficha de lectura. Palabras que no conocía y ya comprendo. ¿Qué he aprendido al leer este libro? Y se abre por aquí. Como veis, esto se abre a la derecha porque hemos pegado estos cromos en la hoja de la derecha, pero perfectamente, en lugar de ponerlo aquí, si lo hubiéramos puesto aquí, se abriría a la izquierda. Bueno, 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 esto es asombroso. Y se abriría a la izquierda, tendrías todas las mismas hojas que hemos visto, pero al ir pegado por esta parte, pues esta ficha se puede abrir a izquierda y se puede abrir a derecha. Yo creo que es una ficha muy completa para alumnos ya con una edad, pero sobre todo muy interesante.